La ovación general del estadio para el técnico campeón. Una gran batalla. Un luchador, lo siento, Pele. Peleó con todos. Peleó con todos y aquí está. Quizás ayer ya tiene que... Dice, oye, oye, creo que de aquí a allá bate un cigarro para tranquilo. Fue el más mediático de todos. El maratón absorbió la presión y terminó siendo fundamental en el título. Por supuesto que... Y muy meritorio el trabajo que ha hecho en este año. Que no solo gana el título, también es el que más puntos suma, maratón, al final de cuentas. Entre ambos torneos. Orison. ¿Tienen ustedes? Toda Orison Gamaya, toda una... Primi me hablaba de la humildad, de un trabajo, recuperar económicamente. No digamos un bejito, es una familia para todos. Si se ha dado tanto, recuperarlo, ordenarlo. Porque todavía hay deuda, pero la ha ido amortizando de a poco. Y en esto ha sido no solamente el bateón importante, sino que el resto de los que lo han acompañado y colaborado para poder sacar adelante de momento a la institución verdulosa.